Las pasadas lluvias dejaron reflejada la poca funcionalidad del colector pluvial mixto de la lateral de Salvador Nava Martínez, pues con las lluvias se volvió a convertir en todo un río. Las lluvias de los últimos días dejaron entrever la poca funcionalidad de la magna obra de la administración capitalina, el colector pluvial mixto de la lateral de Salvador Nava Martínez. Obra que duró casi un año en construcción y que se supone evitaría las inundaciones en dicha zona, sin embargo la lateral volvió a convertirse en un río, poniendo en riesgo a ciudadanos y ocasioneando un caos vial. Vecinos de Balcones del Valle se quejaron del desastre que ocasionó con las inundaciones, cúmulo de basura y complicaciones de acceso y salida a sus calles. Trabajadores de una construcción aledaña al parque Tangamanga 1 también resultaron afectados, pues su zona de trabajo. Se inundó complicando su labor. Comerciantes de la zona también sufrieron las consecuencias de las inundaciones, tanto en la baja de ventas como en la imposibilidad de clientes y trabajadores de salir y entrar a la zona. Los ciudadanos exigieron a las autoridades revisar los defectos y dar una solución, pues les parece decepcionante haber tenido que lidiar con la tardanza en la obra y no se haya resuelto el tema de las inundaciones.